¿Qué es el 2 de septiembre? Las grandes empresas que están reunidas en la Unión Industrial estaban enfrente a la Presidenta en una mesa cuando en otros momentos estuvieron ausentes. También estaban allí las pymes, las empresas argentinas que están cobrando un protagonismo impresionante. Protagonismo en lo político, protagonismo en lo social y protagonismo en lo económico porque también están creciendo. En parte la recuperación de la industria argentina de los últimos años tiene que ver esencialmente con las pymes, más que con las grandes empresas. Y por esto es que queremos focalizarnos en este punto, en el protagonismo de las pymes en este momento tan particular de la historia política argentina, en este momento de transición. Por esto es que tenemos hoy como invitados a Ariel Aguilar que es un militante político empresario, es uno de los líderes de la agrupación Gelbar. Y tenemos a Raúl Silversen, también un industrial, Secretario General de la Confederación General de Empresas de la República Argentina. Y les damos la bienvenida porque son también representantes de una nueva generación de empresarios. Son jóvenes, sí, pero son una nueva generación de empresarios. Gracias, gracias por invitarnos. Tiene que ver no con la edad sino con el espíritu. ¿Con qué espíritu Ariel Aguilar ha recibido este último día de la industria que incorpora también a las pequeñas y medianas empresas en ese festejo que antes era solamente de los grandes? Yo creo que en primer lugar el protagonismo de las pequeñas y medianas empresas tienen que ver con las políticas de Estado del 2003 a esta parte y con la decisión de los empresarios pymes de comprometerse con este proyecto, de invertir en sus empresas y de haber hecho el crecimiento y la generación de la mayor cantidad de empleos en la Argentina. Entonces este día en la industria por ahí no se encuentra como un poquito más arriba porque la verdad que la Presidenta habló mucho del tema de las cuestiones pymes. Pero yo creo que es un trabajo que nosotros venimos haciendo hace mucho. Nosotros nos sentimos protagonistas, nos sentimos parte de este proyecto y sentimos que ayudamos a construir este proyecto político que hay hoy en la Argentina. Pero vale marcar que en los años 80, en los años 90, cuando yo empezaba a hacer periodismo, una cosa era la fiesta del Día de la Industria de las grandes industrias y las pymes prácticamente no tenían su expresión en este caso. ¿Qué es lo que ha cambiado Raúl Silberten en este tiempo? Bueno, bien como decía Ariel, nosotros nos sentimos parte de un proyecto y la recuperación del empleo, los 5 o 6 millones de puestos de trabajos nuevos obviamente fueron creados en las pymes. Por eso nosotros nos creemos protagonistas de esto. Y lo importante es poder crear una conciencia, poder crear una burguesía nacional por eso también es en lo político, para poder hacer política para que los gobiernos tomen estas medidas de diferenciación de las pymes. Nosotros creemos que la segmentación es necesaria. Y la Presidenta el 2 de septiembre en Tecnópolis creo que hizo un excelente raconto y dejó planteadas las cosas que faltaban. Cosa que fue la primera vez que yo lo escuché de parte de la Presidenta. ¿Y cuáles son las cosas que faltan? En el cual ella dijo claramente, faltan los eslabones medios de las cadenas. Hemos trabajado mucho con los consumidores, porque nosotros creemos, ella decía que creía que la producción y la inversión se genera a través de la demanda, que es la que tracciona. Y hemos visto mucho también los sectores primarios o las grandes industrias. Faltaban los medios, faltaban los sectores medios, que son los sectores más pymes. Que nosotros nos vimos traccionados por ese consumo. De hecho, de eso crecimos. Pero hace falta políticas específicas para las pymes. Eso fue lo que dejó planteado a la Presidenta para el próximo gobierno y a nosotros nos pone muy contentos que sea así. Cuando Axel y Kicillio hace poquitos días los convocó y estuvo presentando algunas medidas específicas para la industria. En este caso se lo vamos a consultar a Ariel, que sabemos que tuvo un protagonismo especial en por lo menos plantearle al gobierno cuáles eran las necesidades de los sectores más pequeños de las empresas industriales también. Lo interesante fue la convocatoria del Estado y este rol con el empresariado nacional, porque en definitiva lo que vos llamás que fue el encuentro joven empresario, que no es una cuestión de Italia, no soy tan joven como para... Pero en términos de que sí hubo muchas nuevas empresas que nacieron en estos años y hubo muchas empresas que estaban destruidas y se recuperaron en estos años. Tiene ese concepto. Y se trató de trabajar en los puntos de coincidencia que podían tener las diferentes gremiales a agrupaciones políticas. Digo, y las nombro. CAME, ADIMRA, CEJERA, CGE, APIME, la agrupación GELBAR. Y a partir de eso se construyó una agenda en la cual se le presentó, pero que en definitiva eran políticas que en el caso de Raúl, que está antes que yo en el tema de CEJERA, políticas que se venían pidiendo y trabajando. Se tomó una agenda común de puntos de coincidencia, se le presentaron al Ministro hace 4 o 5 meses, y de ese paquete de medidas, entre las cuales estaba la Comunidad de Raúl, la segmentación de empresas, una reclasificación de empresas, teniendo en cuenta un coeficiente en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo que genera. Bueno, montones de medidas. Y estas tres, que son interesantes, que son la Defensoría PYME, el Consejo PYME y la de Productos Regionales, son las tres primeras que salen. ¿Y qué es lo que le aporta al posible desarrollo de las PYME en la creación de estas instituciones, de algún modo, para orientar el desarrollo de las PYME? La Defensoría tiene el marco de ser un lugar donde las PYME puedan elevar sus reclamos, donde las PYME muchas veces sufren de los abusos de las grandes empresas en cuanto a lo que es cuando, digo, te corren de los espacios en gondras, te alargan los pagos, te descuentan parte de la factura. Y ese tipo de abusos, los cuales nosotros vivimos porque vemos a todas las PYMES los problemas que tienen, no encontrábamos el ámbito por ahí donde plantearlos. Porque la verdad que cuando una PYME es chiquita y va y lo plantee, inmediatamente sale de la lista de proveedores y se terminó esta historia con la gran empresa. Ahora, ¿qué pasa cuando un montón de PYMES denuncian a la misma empresa por el mismo tipo de abusos? Ahí tiene que estar el Estado jugando un rol importante. Y en el Consejo PYME, que a mí me interesa mucho ese lugar, ese espacio, porque muchas veces se toman políticas del Estado que intentan ser buenas y no terminan siendo del todo buenas. El Consejo PYME lo que va a hacer es tener un ámbito para charlar políticas PYMES con el Estado. Desde la propuesta del Estado, porque a ver, que quede claro que los grupos económicos, los empresarios no son los que deben gobernar. Gobiernan los gobiernos elegidos por el pueblo. Pero sí podemos hacer un lugar de consulta para después no tener que corregir o pedir correcciones en alguna medida. Pero sí las representaciones de las instituciones son importantes. Las representaciones de... Porque es importante que ese Consejo sea conformado por todas las entidades y que sean las entidades las que pongan a sus miembros y no que sea el gobierno de turno quien elija quien quiere que esté. Eso es fundamental para que sea esto. Y cuando la propuesta esta del Consejo y de la Defensoría PYME salió de desejera después de la... En la ley, cuando se crea la ley de Defensoría de las Relaciones... De producción y consumo. Producción y consumo. Que lo que veíamos era que había una norma que facultaba al secretario a intervenir, pero no había un lugar donde las pymes podían expresarlo. Y esa ley es fundamental para las pymes. Otros días conversando con unos empresarios amigos, metalúrgicos y un textil. El metalúrgico decía, no, yo estoy tranquilo porque tengo para nueve meses, tengo nueve meses de producción en stock de materia prima. Y la verdad que yo lo envidí un poco porque yo tengo para dos semanas de cuero. Pero después estuve pensando, ¿qué capital ocioso, terrible, con un costo financiero terrible tiene esta pyme? ¿Y por qué lo hace? Porque no tiene asegurado su provisión. Porque él puede comprarle su materia prima a solo un proveedor. Y ese proveedor les cambia las condiciones constantemente. Y le entrega cuando quiere y no le entrega cuando no quiere. Abre el paraguas. Entonces, de esa manera, y después le pregunta, y el tipo en vez de tecnificarse con todo ese capital que tiene muerto ahí, tiene que tener ese capital muerto en stock que después dice, ¿por qué somos ineficientes las pymes? No, las pymes se adaptan a la situación. Vamos a ir a una breve pausa, pero después de la pausa vamos a ver cuáles, si hay, si se pueden ejemplificar estos casos de abusos empresarios, de abusos de las grandes corporaciones frente a las pymes, si es que pueden dar ejemplos. Yo tengo alguno para poner en la mesa. Así que le invitamos a una breve pausa y seguimos en política, producción y trabajo.